economía o todo lo que digamos decisiones económicas que se pueden tomar en la Argentina y en el mundo pueden impactar a nivel climático. Recién hablábamos con la Melga que ya no hablamos de cambio climático sino hablamos de impacto climático y justamente hablando de impacto vamos a analizar un poco cómo las decisiones económicas pueden impactar a nivel climático en nuestro país. Hay que entender que Cristalina Georgieva podría ser elegida por el término de 5 años nuevamente al frente del evento más importante que es el Fondo Monetario Internacional. Esto empieza el 15 de abril en Washington y hay algunos informes que señalan que la política internacional a nivel económico puede impactar a nivel climático en nuestro país. Por eso vamos a hablar con una especialista en economía que nos cuente un poco sobre este informe y sobre el impacto que puede tomar la decisión económica sobre la climática. Vamos a hablar con la conocida Laura Luz Ojeda que hoy 20 horas vuelve a los estudios de comedios. Laura, muy buenas tardes. Pablo, Gaby y equipo te saludan. ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola Patricia. ¿Cómo están? Gracias por atendernos, todo bien. Y hablábamos que hubo un informe en estos días sobre el Fondo Monetario Internacional, las decisiones políticas económicas que se pueden tomar y cómo impacta a nivel climático en la Argentina. ¿Nos podés contar un poquito al respecto? Sí, hay un informe que lo hicieron las organizaciones y periodistas por el planeta con información de documentos del Fondo Monetario Internacional crítico hacia este organismo porque dice que tiene una doble vara. Por un lado, el tema discursivo incorporando una lucha, una política para combatir el cambio climático, pero por otro lado establece políticas o tracciona a los países a que apliquen políticas que van en contra del cambio climático. Y una tiene que ver justamente, o por lo menos hacia ahí enfoca, este trabajo que tiene que ver con las joyitas de la abuela de la Argentina, que todos los gobiernos dicen y quieren explotarla, que es vaca muerta, ¿no? Bueno, justamente este informe lo que dice es que vaca muerta tiene, a través de las fracturas hidráulicas, ¿no? El impacto en la atmósfera de emisión de carbono y, bueno, ustedes son más especialistas que yo en esta parte, ¿no? Metano, compuestos orgánicos, volátiles, se dice que causan daños irreversibles en el territorio. Bueno, entonces lo que plantea el informe justamente es esta doble vara en donde el Fondo Monetario le pone fichas, digamos, a la Argentina en la explotación de vaca muerta, mientras, por otro lado, habla de, digamos, pregonar políticas para combatir el cambio climático. Todo esto se da, como vos decís, perdóname, de cara a la reunión de primavera que se va a dar la semana que viene en Washington, en donde Cristalina Giorgieva podría ser reelecta y donde también, digamos, la consigna de todos estos encuentros internacionales es promover o prepararse para sus futuras crisis, ¿no? Justamente a eso iba, ¿no? Que hay que prepararse y hay que estar atentos a lo que puede pasar en la reunión del 15 de abril, donde Cristalina Giorgieva puede ser reelecta. Y la pregunta es, hoy, ¿cómo es la relación del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional? Entendiendo que el Fondo pide que trabajemos sobre industrias que pueden traer dólares o divisas a nuestro país. Sí, y en ese sentido te diría que todas las áreas que manejan en tu programa, Pablo, son las que están, por un lado, más incentivadas y más sobre la mira también, ¿no? Porque estamos hablando de vaca muerta, estamos hablando de actividad minera, son todos los sectores en donde efectivamente hay un interés internacional de participar en proyectos de inversión, obviamente por la altísima rentabilidad que pueden tener esos sectores, y en ese sentido, por supuesto, que el Fondo Monetario espera que las inversiones avancen para que la economía empiece a generar recursos, se reactive la economía, que sabes que este año va a tener una profunda caída, y ahí entonces poder establecer una economía que empiece a dar frutos y que a funcionar, cosa de que en la Argentina pueda pagar todos sus compromisos con el Fondo Monetario, sabemos que tenemos un crédito, que fue el récord histórico del organismo internacional, que se está viendo de renegociar, esa parte te diría que está todavía medio verde, porque desde el gobierno se habla mucho del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, pero cada vez que los voceros del Fondo se refieren al respecto, le ponen mucha atención a que no está tan cerrado eso, ni que está tan avanzado. Es decir, que los compromisos siguen los de antes, no se renegocionaba todavía. No, no, los compromisos siguen intactos, el mecanismo que comenzó a aplicar el año pasado, Sergio Massa, de aglutinar todos los vencimientos del mes sobre el último día del mes, se mantienen, de hecho mañana vencían unos 1.200, 1.300, no recuerdo exactamente el número, los millones de dólares de compromisos con el Fondo, en el mes suman casi 1.950, que se van a pagar, la economía informó todos juntos en el último día hábil del mes, pero un mecanismo que comenzó a implementar Massa, mientras, ¿te acordás?, no había plata y entonces se pedían créditos especiales de la CAF y de todo eso para poder pagar los compromisos cuando no venían los desembolsos del Fondo Monetario porque, bueno, estaban en revisión unos números muy complicados, ¿no?, que no se estaban cumpliendo las metas. Con todo esto que... Este mecanismo, pero te cierro la idea, este mecanismo se estableció y se sostiene durante este gobierno más allá de empezar a ordenar los números macroeconómicos, ¿no? Con todo esto que vos me contás, perdón que a veces te interrumpo porque no se te escuchaba bien en el retorno, era, yo estaba pensando, si no hay una transición económica ambiental, porque hay que entender algo, que esto es claro, el país tiene deudas hacia el exterior, tiene compromisos con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional, por un lado, le dice, tenés recursos, tenés vaca muerta, tenés minería, tenés otros recursos que tenés que explotar para generar inversiones, para generar ingresos de divisas y poder pagarme el compromiso. El tema es cómo se transiciona en estas decisiones económicas con respecto al impacto ambiental, porque entendemos que puede haber impacto ambiental en la explotación de recursos fósiles, pero también lo que tenemos que entender es que esos recursos fósiles hoy son, primero, ingresos de divisas en nuestro país, son la producción, pero además que se pueden controlar y fiscalizar, y que tiene que haber procesos de descarbonización, que incluso nosotros hablando con operadores de Neuquén y hablando con la operación propiamente dicha de vaca muerta, entendemos que la industria va también en procesos de menos impacto ambiental. Por eso, este juego de cómo influye... Sí, fíjate, perdóname, pero para contarle a la audiencia, seguramente se lo habrás dicho en programas anteriores, pero yo le hice un acuerdo justamente para que toda su operación en vaca muerta venga con energías renovables. Hay una intención de la industria, la industria avanza, digamos, con este ejemplo y en otros tantos, ¿no? Pero todavía es un porcentaje muy menor, ¿no es cierto? Todavía Argentina está a nivel de lo que vendría a ser la transición energética respecto de lo que es Europa, ponele. En una palabra, habría que equilibrar las cuentas fiscales, tener capacidad de repago, entendiendo que hay un ambiente al que cuidar, entendiendo las necesidades de consumo interno y entendiendo también del control y fiscalización de cada actividad. Por supuesto, control y fiscalización que sabemos que en la Argentina son actividades bastante complejas, ¿no? Entonces hay que hacerlo, hay que empezar a hacerlo bien, porque el control no es solamente una vía para estorbar a la actividad productiva, porque Argentina, como vos decís, es sumamente rica, tiene recursos de todo tipo y todos los está esperando el mundo, ¿no? Desde el agro, que es lo más tradicional, es lo que más exportamos, pero después, como bien decís, los recursos del cheirol, de vaca muerta, recursos de la minería, recursos, digamos, del mar, que también hemos tenido los ejemplos del buque chino, digamos, Argentina está, es rica en recursos. El punto, te diría, es, hay que transicionar hacia energías más saludables, por supuesto, y en ese sentido me parece que también el empresariado tiene que tener un cambio de chip, porque muchas veces conoce la debilidad de la economía argentina, cuando le va bien, en vez de reinvertir mirando de cara al futuro, reinvierte una porción menor, esperando justamente poder hacerle frente a la crisis. Entonces, creo que en este sentido, todas las partes tienen un poquitito de responsabilidad y que hay que apuntalarla, ¿no? Y yo creo que este informe es una pata más o un objetivo más de esta transición energética que el país necesita, esta transición energética que el mundo necesita, y que hay que entender que también el gas natural es un combustible de transición y que en algún momento tenemos que ser responsables también de nuestras responsabilidades económicas, hay que conseguir estabilidad macroeconómica y financiera, garantizando la sostenibilidad ambiental. Pero bueno, es un desafío, y es un desafío que no solo se cumple a nivel política internacional, sino también política pública nacional, y por supuesto lo que vos señalabas, la industria, ¿no? Todos. Todos de la mano deberían ir. Y es por eso este informe es tan importante, traerlo a la mesa, discutirlo, y empezar a desmenuzarlo. Laura, muchísimas gracias por el contacto y mucho éxito hoy. Gracias a ustedes. Sí, exacto, los espero a las 8 de la noche. Empezamos el ciclo mix económico 20-24, con todo. 20 horas la cita por Ecomedios, con Laura Luz Ojeda, toda la actualidad de la economía a nivel nacional y en el mundo. Gracias. Beso grande, que sigas bien. Hasta luego, suerte. Y era Laura Luz Ojeda...